Mira, hoy es el típico día que habíamos dicho, habíamos hablado por el grupo del WhatsApp unas dos personas para ir a entrenar y mirar todas las personas que hemos venido. O sea, yo pensaba que yo estaba hablando con uno diciendo, hey, que voy a llegar tarde y solo iba a hacer esperar a uno y he hecho esperar a un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y falta alguno, o estamos seis. Nada, te estabas cagando y... Sí. Pues nada, hemos venido aquí al santuario, aquí donde solemos venir siempre y nos vamos a hacer ahora la fotito, de rigor. Qué vergonzos estáis todos, ¿no? Bueno, vamos a hacer la foto. ¡Gracias! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Grupeta los espartanos. Fijaros que si ayer salimos en un principio cinco y luego nos quedamos tres, pues... Y que ya fue la cosa bastante bien, pues hoy ya hemos ido seis, más luego más gente que se ha ido añadiendo, pues cuando íbamos andando por la carretera y tal, pues al grupeto y hemos hecho un grupeto bastante majo. Entonces, a primera de la mañana ha tocado madrugar para salir con ellos, aunque sí que he llegado tarde, ya lo habéis visto. Y hemos hecho la típica ruta que solemos hacer, que es pues eso, desde Irura, que es donde solemos quedar siempre, hasta Pie de Puerto de la Raiz, ahí pasó Zaldivia, siempre nos hacemos la foto de rigor ahí donde habéis visto, y me he vuelto. Y me he vuelto yo antes, no he hecho la subida hacia Amezqueta, que otras veces la solemos hacer, porque a las doce del mediodía o así más o menos me estaba esperando en casa Andrea, porque ya sabéis que hace tiempo, esto creo, no sé si lo he explicado en algún vídeo, pero ya sabéis que hace tiempo le regalé una bicicleta y para ver si así poco a poco, pues le voy cogiendo, le voy enganchando un poco a esto del ciclismo, porque a mí es lo que, pues bueno, a lo que me he dedicado casi la mayor parte de mi vida y me hace mucha ilusión, no es que María, o sea, me hace mucha ilusión, pues poder estar vinculando a Andrea a estas cosas, ya no solo a nivel de, mira, pues vine a hacerme asistencia y todo eso, sino que también que sepa lo que es dar pedales y que se venga conmigo y joder, que algún día me pueda coger y el día que a mí no me apetezca me diga, oye, vamos a salir a andar en bici. Pues eso, ahí a las doce nos hemos calzado nuevamente las zapatillas, el casco y tal, y hemos salido a andar en bici y ha ido tal casi. Va, tampoco voy a poner mucho más que luego se me mosquea porque dice que la he enseñado demasiado en el vídeo y tal. Entonces, aquí ya habéis visto dos cosillas, habéis visto que Andrea, ya me diréis si no tiene buena planta, o sea, a ver, ya sé que muchos igual estáis ahí al tanto de decir, mira, pues no lleva calas o no sé qué, no sé cuál, lleva dos días andando en bicicleta y tengo que decir que ha sido toda una campeona porque hemos hecho 32 kilómetros y ha ido de lujo. Y la segunda cosa es que ya habéis visto que iba con una nueva bicicleta que hasta ahora no la he enseñado en los vídeos, solo en el de ayer, y que brevemente os la pienso mostrar, pero estoy queriendo hacer un vídeo bastante chulo de la propia bici, así que tendréis que esperar un poquito, pero like si tenéis ganas de ver esa bici. Y luego, por otra parte, quería comentar que un poco a raíz de la experiencia que he tenido hoy con Andrea, ha habido una cosa como que me ha hecho pensar, ¿no? Y es que, por ejemplo, en este canal, todos los que estáis, ¿qué nivel de avanzados sois con el ciclismo? ¿Por qué? Se me ha ocurrido que podría hacer como una serie de vídeos o intentar agrupar todo en uno sobre consejos o no sé muy bien cómo diría, pero como cosas a tener en cuenta para la gente que se quiere iniciar en el ciclismo, o sea, desde lo más básico como de qué está compuesta una bicicleta, pues las ruedas, el cuadro, los cambios, o sea, hacer un poco un balance así general a otras cosas más básicas como cómo soltar una rueda, cómo arreglar un pinchazo, este tipo de cosas. Así que mira, decidme en los comentarios si queréis que os hable de estas cosas así como muy básicas de iniciación del ciclismo, pues porque realmente no sé si vosotros estáis ya en un nivel de ciclismo bastante avanzado o estáis queriendo introduciros y cosas tan sencillas como ya os digo, aprender a cambiar, cuándo llevar una marcha y no otra, cuándo ponerse en pie de la bicicleta o no, o este tipo de cosas que son muy básicas y que al final a nosotros nos salen de forma natural a la gente que lleva muchos años en bicicleta, pues lo que os digo, dejad en los comentarios si queréis que hable de eso en próximos vídeos. Así que nada, de esta manera voy a ir siguiendo el vídeo de hoy, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo y mientras tanto, a disfrutar chavales.